Bueno, Facebook, bienvenidos de vuelta. Acá estamos intentando solucionar el problemita de sonido. Díganme si ahí se escucha. Hoy estoy con luz cálida y luz fría al mismo tiempo. Parece un estudio de televisión ya esto. Ahí dicen Instagram es mejor obvio. ¿Sabés que el otro día pasaba al revés? Fallaba Instagram y se iban todos para Facebook. No sé qué puede querer decir. Soledad Zavala, Nieva, bienvenida. ¿Me escuchás? Necesito que en Facebook me digan si me escuchan. Gracias. Así podemos arrancar. Ahora sí se escucha. Bien, vamos, vamos. Está conectado el micrófono, así lo vamos a dejar. Bueno, bienvenidos a todos, amigos. ¿Cómo andan? Yo les cuento, hoy me levanté tarde, como siempre en la cuarentena. Estoy trabajando hasta muy tarde. Tengo los horarios cambiados. Ayer me fui a dormir a cualquier hora. Me quedé viendo un producto que me llamó mucho la atención. Vamos a arrancar muy tranqui, relajados. Hoy no dormí siesta. Me quedé viendo un producto que me llamó la atención. Que era como un escón de goma que te lo pones en la boca y apretás la mandíbula como si estuvieras masticando. Y lo promocionaban como si fuera un gimnasio para tu cara. Y prometían que haciendo ese gimnasio te iba a fortalecer y a tonificar todos los músculos de la cara, el maxilar, etc. Y perpetuaba la juventud. Ustedes escucharon. Pero te juro, era como un escón. Yo todo lo relaciono con la comida. Pero era como un aparato que la gente hacía tipo así con la mano y no lo podía doblar. Y cuando te lo ponías en la boca, la boca sí lo hacía. Yo dije, bueno, ya está todo inventado. Si alguien tiene un poquito de data de esto, avisen. Tengo un poco de cara de dormido. Sí, chicos. Me tiré. Hoy no dormí. Ayer dormí una hora y media de siesta. Pero hoy me tiré. Me tiré un ratito en la cama. ¿Estoy muy cerca? No, ahí está bien. Ya estamos con suéter. Este suétercito de abuelo me encanta. Onda Mauro Sergio de Mar del Plata. ¿Viste esos suéteres así que decís, esto no me lo pongo nunca? Pero bueno, para andar en casa me encanta. Bien, bien. Acá me dicen, es como yoga facial. No, es que te juro que ves esas publicidades y te reconvencen. Porque desde lo argumentativo tenía todo el sentido del mundo. ¿Por qué si hay gimnasio para el cuerpo no puede haber gimnasio para la cara? ¿Y por qué si hay gimnasio para la cara, tonificar los músculos en la cara no fortalece los músculos de forma tal que evite que se te caiga la cara? Me pareció súper razonable. Así que bueno. Fede, para el cumple, el esconde goma sale como piña. Te pongo una pelotita para los perros. ¿Cuál es la próxima fecha festiva? ¿Qué viene ahora, chicos? ¿Qué tenemos fechas patrias? Primero de mayo, día del trabajador. Primero de mayo, el día del trabajador. Amamos a Mauro Sergio. Un beso grande para toda la gente de Mauro Sergio y sus lanas célebres marplatenses. ¿Quién no terminó en un Mauro Sergio eligiendo un regalo para un ser querido? O terminás en un Mauro Sergio o en un BZ. ¿Viste el de Verónica Superbuller que vende los jabones y es Navidad, 24 a la tarde, no compraste el regalo, terminás en BZ. Bueno, bienvenidos. Bienvenidos a todos. Sí, julio, el día del amigo, pero antes tenés primero de mayo, día del trabajador, 25 de mayo, la fecha patria, etc. Vamos a arrancar. Me han ido dejando sus preguntas en Instagram. Ahí tienen el loguito con el signo de pregunta. Miren, les voy a mostrar una foto. Hoy estuve charlando con Solen Ardeli. La pongo ahí en cámara en Instagram. Estuvimos haciendo ahí una videollamada. Así que nada, está en España. Le mando un beso enorme. Buenísimo. ¿Y cómo lo saco ahora? ¡Chan! Ahí está. Ah, tiene el cosito. Bien, 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 bien. Le mando un beso a Solen, que estuvimos charlando un buen rato ahí en España. Acabo de poner una fotito que estuvimos hoy haciendo una videoconferencia con Solen. Bueno, ¿cómo están ustedes? Un beso Ushuaia, Mar del Plata. ¿Qué onda Mar del Plata? Viento, ¿no? Porque acá en Capital estuvo haciendo un viento terrible. Me imagino lo que debe ser... No Mar del Plata, el río. Los que están ahí al lado del río. Tremendo. Besos, río gallego. Estoy tomando un tecito de durazno. De teján y lado. ¿Tiene alguna pregunta temática o una idea? No, y si quieren podemos hacer alguna pregunta. Ahora que termine voy a subir una idea para que cocinan en estos días. De una cena. Voy a subir un solomillo de cerdo con ensalada colslo. Que como siempre les digo, la receta es una excusa para darles ideas para cocinar. Por ahí solomillo no tenés, pero la ensalada de repollo. La colslo es una ensalada de repollo que viene condimentada con mayonesa, etc. Pero le damos ahí una vuelta. Una ensalada típica del sur de Estados Unidos. Creo que es tejana o por ahí. Y bueno, les voy a enseñar esa receta. Muy simple. Hola Mendoza, bienvenidos. Bueno, acá Fede, si querés me vas a mostrar cómo hacer para seleccionar las preguntas de Facebook. ¿Toy no nos voy a hacer una encuesta? ¿De qué receta quieren que vos tenés? ¿Vegetariana? Lo hacemos después. Si querés arrancamos con las preguntas de Facebook. Así vamos seleccionando. Y voy a arrancar ahora con las de Instagram. Mientras se van ingresando. ¿Les gusta esta hora para hacerlos vivos? Hoy me dijeron algo re lindo. Raro, raro, novedoso, pero muy lindo. Me dijeron que les hago acordar a la hermana Bernarda. Lo subí a Twitter. Un beso enorme a la hermana Bernarda, que no solo que la banco, pero con toda la fuerza del mundo y que me encanta, digamos, con la amorosidad con la que comunicaba sus recetas, sino que me encantaban las recetas. Tenían esas recetas de abuela alemana centroeuropea, que me encantaban. Y ella todo te lo terminaba una flor, ¿viste? Todo. Una torta, una flor. Un strudel, una flor, pero de golpe te hacía, no sé, una entraña y le mandaba un clavel. ¿Viste? Que decía, basta, hermana Bernarda. Tenía una florería la hermana Bernarda. La amo. Así que gracias. Ha sido un gran cumplido. Que no merezco, por cierto, porque la hermana Bernarda, una grande. Bueno. Acá vamos, acá puedo ir seleccionando. Acá estoy con la... Acá estoy con la compu. Estamos con los dos celulares. Para Instagram, para Facebook. Y lo que me permite hacer por acá es ir eligiendo las preguntas. Cuidado que entras en cuadro. Yo por mí, encantado. Pero después vos, vienen los reproches. Bueno, ¿por dónde las preguntas? ¿Display? Ah, ¿display es tipo el... no se falta hacer una pregunta? No. Por ejemplo, ahí dice, saludame. Hola, Lorena Quiroz. La puedes desechar esa. No, acá no desechamos nada. La pregunta. No. Puedo elegir otra. La puedes borrar para ir sin espacio. Claro, pero yo no puedo bajar. Mira, ¿y si bajo acá? ¿Te gustó? Sí, puedes elegir. La que elijas, tenés que poner al display. ¿Les parece ok el horario? Me dicen acá. Porque les cuento a los de Instagram. Instagram tienen esta función del signo de pregunta abajo. Que ahí vamos a ir leyendo. Pero en Facebook no lo tienen. Así que puedo ir cosa. Vamos a ir haciendo muy democrático. Como corresponde. Bienvenidos. Recuerden las preguntas y hacerlas acá en el signo. Vamos a arrancar. Me encanta esta. Pregunta Ana. ¿Cómo usar el jengibre para cocinar? Bueno, el jengibre viene en varias presentaciones. En Argentina y en estos lados del continente, como más se consigue, es fresco o seco molido. Pero si están en Europa o en España, también se vende el jengibre confitado. Que dicho sea de paso, yo lo preparaba en un restaurante y lo preparaba para hacer un helado de jengibre. Si quieren aprender a hacer jengibre confitado, pueden revisar la receta que subí hace poco de cascaritas de pomelo confitado. Que es una receta solamente apta para fanáticos y obsesivos de la cocina porque no vale la pena. Ahora, si hay un momento de su vida en el que van a hacer esa receta de cascaritas confitadas, es este. En cuarentena. Porque tiene que sobrar el tiempo para que uno quiera hacer esa receta. Porque la verdad que las que se compran en el mercado son buenísimas. Pero a veces usamos mucho, si son de tomar mucho jugo de naranja, pueden reservar las cáscaras y hacer las cascaritas confitadas. Con esa misma técnica se hace el jengibre confitado, que lo pueden pelar. Lo van a cortar en láminas bien finas con el cuchillo. Lo van a hervir primero una vez y después lo van a confitar en partes iguales de azúcar y agua. Eso van a seguir el proceso que dice la receta. Y cuando esté totalmente confitado, lo pueden servir con el café, lo pueden bañar en chocolate. El jengibre confitado bañado en chocolate amargo es lo más erótico que hay. Y si tienen una noche hot, ténganse siempre un jengibrito confitado que te deje un aliento soñado con el chocolate. Que fantástica, fantástica esta fiesta. Así nomás se los digo. Son los dos alimentos. No quiero decir la palabra esta... ¿Cómo se dice a lo que está relacionado con lo sexual, con el sexo? No es erótico. Ayúdenme, chicos. ¿Cómo es la palabra que no me sale? Comida. Saben cuál quiero decir. A ver quién la dice. Me odio cuando me trago con una palabra. Bueno, es muy... Sí. Afrodisíaco. Gracias. Muy afrodisíaco. No creo yo en la comida afrodisíaca, pero que la hay, la hay. Hay alimentos que predisponen mejor. Si van a tener una noche romántica, obviamente no van a... Probablemente no elegiría el roast beef breciado con gnocchis de queso crema que subí a las redes. Si no, me inclinaría por algo más de este estilo. Y el jengibre lo que podés hacer es rayarlo, apretar la ralladura del jengibre y ese líquido que cae utilizarlo para perfumar preparaciones. Es muy fuerte. Los que tienen la máquina de jugo, el extrusor de jugo que centrifuga, vieron que es para hacer jugo de remolacha de zanahoria de manzana, que en una época se había puesto de moda. Afrodisíaco, afrodisíaco. Sí, ya está, chicos. Se había puesto de moda en un momento ese aparato, viste, de otro tipo de venta sprayette. Si lo tienen, lo pasan por ahí al jengibre y te sale un jugo de jengibre divino. Otra manera es ese jugo, lo podés mezclar con azúcar porque dura poco y te haces un almíbar de jengibre que lo usan mucho los bartenders para hacer los cócteles. Eso te va a permitir tener jugo de jengibre mucho tiempo en la heladera, pero te va a servir solamente para postres. Si quisieras, también podrías hacer un picle de jengibre, que es otra manera de conservar el jengibre, que se parece mucho a la jalea de chiles que voy a estar subiendo mañana, que es una manera de conservar el chile. Si no, el jengibre seco se usa mucho para repostería, sobre todo lo usan mucho en la repostería norteamericana, para el carrot cake, para los muffins. En Europa también, en Irlanda se usa mucho el jengibre seco para todas las preparaciones de pastelería. El licor de jengibre, me apuntan acá, es delicioso, es verdad, es muy rico el jengibre. Me encanta porque es picante, pero es un picante amable, es decir, no es un picante, el picante del chile, que es la capsaicina. Ustedes saben que los picantes, el picante no es un sabor, es una sensación táctil, es como la pungencia. Es como cuando uno toma, por ejemplo, una copa de champán y sentís el gas que te hace como cosquillitas en la lengua. Bueno, eso no es un sabor, es una sensación, es una percepción táctil, que se llama pungencia. Bueno, el picante es lo mismo, pero los picantes no son todos iguales. No pica igual un jengibre que un chile, que el wasabi, por ejemplo. El wasabi, si son de comer sushi, habrán notado que es un picante de nariz, ¿sí? Es parecido a la mostaza, que la mostaza no pica, pero tiene eso en la nariz. El wasabi es un picante de nariz, el chile es un picante más de lengua, el jengibre es un picante más de garganta. Son distintos tipos de picantes. Así que ahí tenés las ideas para cocinar con jengibre. Bueno, y el jengibre seco, obviamente, para hacer el gingerbread cookies, ese famoso. Vieron el personaje de Shrek, que en el hemisferio norte son súper populares esas cookies en Navidad. Y en el centro de Europa también se usan muchísimo para perfumar. ¡Sigo! Yo también amo el picor. Soy fanático del picante, por eso les enseño el... ¿Cómo se llama? La técnica esta para tener siempre chile en la heladera. Porque viste que a veces uno va a la verdulería, encuentra el chile, pero te venden de a 15 chiles. Usas medio y con los otros 14 y media no sabés qué hacer. Estamos pasándonos al colengel, chicos. Seguimos en cuarentena, guardados. Hay que apechugar ahí y bancársela. Que cuanto mejor hagamos las cosas y más estrictos y prolijos seamos, menos va a durar esta pesadilla. Recuerden que cuando salgamos de esto se puede volver a foja cero, lamentablemente. Así que a no descontrolarla. Sigo con una pregunta entonces de Facebook. ¿Sos sobrino de la hermana Bernarda? Me preguntan qué amor. No, no soy sobrino de la hermana Bernarda, lamentablemente. Acá preguntamos a... Ahí está. Abrir tarjeta. Ahí puse abrir tarjeta. Pregunta Rosita Fornés. ¿Cómo hacer chucrut? Bueno, Rosita, yo lo que te sugiero es que vayas a YouTube y busques la serie que hicimos en Alemania, Alemania Tradición y Sabores. En donde hay un capítulo que está explicado el chucrut, cómo se hace. El chucrut, que es un nombre nuestro, en realidad se llama Zawerkraut, que quiere decir como repollo ácido en alemán. Es un producto fermentado, muy saludable, como suele suceder con los fermentos, que se hace, digamos, lo hace la naturaleza. Es decir, el repollo tiene mucha agua, entonces al agregarle sal, azúcar y etcétera, empieza a alargar agua y al quedar sumergido en esa agua, se le pone un peso encima y se dejan pasar muchas semanas. No es tan fácil de hacer como suena, porque puede pasar que el agua no cubra del todo, que no esté bien presionado, etcétera. Se suele poner oscuro. Así que, pero en ese capítulo no te puedo precisar qué capítulo es, porque yo esa serie la hice hace un montón y nada. Creo que era Alemania, Este y Oeste, pero al final los títulos no fueron. Mirá ese capítulo que te van a aparecer todas las, te va a sacar todas las dudas sobre el chucrut y además de boca de quienes lo hacen al chucrut. Bien. Hacen preguntas medicinales, me encanta, que tienen que ver con la nutrición y algunas te digo que rozan lo quirúrgico. Bien, me pregunta Maca Paul, ¿tenés receta de torta galesa o pastel galés? Bueno, Maca, creo que no sos de Argentina por el tono de la pregunta, pastel galés, tal vez sos de otro país. Te cuento que en Argentina tenemos una comunidad de galeses que están desperdigados por distintas zonas de Argentina. Tenés una colonia en Gaiman, en Trelew, perdón, en Trelew, en Trevelín. Y es muy célebre la torta galesa. Era una torta que se usaba mucho en los casamientos de antes. Después dejó de usarse porque empezaron a entrar en auge tortas mucho más húmedas, con muses y cremas. Pero tenía toda la ceremonia de que había que guardar un pedazo y cortarla al año. No sé, a ver si me ayudan acá. ¿Cómo era la tradición con la torta galesa? Hay gente que le encanta y hay gente que la detesta. Por ejemplo, yo me acuerdo a mi profesora de gastronomía de la escuela de cocina no le gustaba la torta galesa. Dice que duraba mucho porque ni a las bacterias le gustaba comérsela. Era brava la profesora de dermatología. A mí me encanta la torta galesa. He comido la torta galesa en el sur, en Trevelín. En un lugar que se llama... Ay, ¿cómo era que se llamaba? Que hacían la torta... Porque además hay que tener en cuenta que la torta galesa que se come en Argentina no tiene nada que ver con la torta galesa en Gales. La torta galesa en Gales son como unas cookies. Son como unas galletas. Acá se come la torta galesa de los galeses de Chubut. Así se llama. La torta galesa de los galeses de Chubut. Esa es para nosotros la torta galesa que todos conocemos. Sí tengo receta maca. Pronto la voy a subir a las redes. Me encanta. Es un batido de manteca y azúcar negro. Yo tengo distintas recetas. En general hay recetas que llevan miel de maíz, que ayuda a conservar la humedad. Siempre lleva algún licor. Eso también ayuda a la humedad y al perfume. Puede ser coñac, whisky, brandy. Cualquier bebida destilada alcohólica con madera. A mí me gusta perfumarla con ralladura de limón, con ralladura de naranja, con vainilla. Y después a la harina le pongo especias. Clavo de olor, jengibre, canela o el mix de especias dulces para repostería. Pero es básicamente un batido de manteca. Es una receta de cake. Es como si fuera de budín. Pero me encanta. Cuando está bien hecha es realmente un manjar. Y después lleva cascaritas de naranja, lleva pasas de uva que se remojan en ron. Ah, pero la que me gusta más que la torta galesa, que esa voy a hacer en video un día. Que no la comes en ningún lado. Díganme si la conocen a esta. Es la tarta de crema. ¿Alguien conoce la tarta de crema galesa? Que es masa abajo. Se hace un relleno de crema que es solamente crema de leche espesada con almidón de maíz y endulzada con azúcar. Así de baja, masa, crema, masa. Es como si fuera la torta de ricota de las panaderías, ¿vieron? Pero en vez de ricota, crema. Es un manjar. Tarta de crema galesa. Después si quieren googleenla, fíjense, yo tengo una receta que es fantástica que me la dieron. Yo cuando me gusta, pruebo algo que me gusta, tipo, o sea, investigo buscando la receta hasta que la encuentro. Yo perseguí, era la hermana de un cocinero. Y nada, y le dije, por favor, me acuerdo que me dio el super tip, era para el relleno de crema. Me dijo, es importante usar un determinado tipo de crema. O sea, me dio una marca específica. Que es la que vende, es la crema más grasa, con mayor contenido graso. Ustedes saben que las cremas tienen entre un 39 y un 44% de materia grasa. En Argentina, que tenemos excelentes cremas. Es un país ganadero, así que hay muchas vacas y la leche es muy buena. Y la crema y la manteca también. Pese a que hay disminuido un poco la calidad en los últimos años. Bueno, sobre todo en el interior del país, es muy buena. Y me la pasó con marca de crema y todo. Les voy a pasar la receta de la tarta de crema. Y Maca, te debo la receta de la torta galesa. Les cuento una anécdota que está relacionada con esto. Porque una cosa lleva a la otra. Crema de leche de vaca, sí. Nata. Nata de leche, exactamente. Hace dos años estuve en la fiesta del postre Balcarce. En la ciudad de Balcarce. Que es la ciudad natal de nuestro amado Juan Manuel Fangio. Que lo tienen en todas las... Todo se llama Fangio. En Valcarce. En Tracia hay un monumento de Fangio suspendido con auto y todo en el aire. Farmacias, restaurantes, plaza... Todo es relacionado con Fangio. Campeón mundial de automovilismo. Tenemos célebre uno de nuestros deportistas emblemáticos de Argentina. Bueno, y ahí en Balcarce también es célebre por un postre que se llama postre Balcarce. Que no se asusten si me toco mucho la cara. Estoy con el alcohol acá. Soy un afortunado porque todavía tengo alcohol en gel. Así que estoy todo el tiempo con el alcohol en gel. El Balcarce es un postre que se hace con pionono, dulce de leche, crema y merengue. Y a mí no me gustaba mucho el postre Balcarce. Claro, hasta que fui a Balcarce y probé el postre Balcarce que se hace allá. Yo decía, pero no creo que me guste. Porque en realidad, ¿qué misterio puede tener pionono, dulce de leche, crema y merengue? Claro, sí, todo el misterio tiene. Que no es lo mismo utilizar el dulce de leche que uno consigue en la ciudad y la crema que uno consigue en la ciudad que los lácteos que uno consigue en el interior. Y me puse a averiguar, porque además veía y entraba que el panadero espatulaba así el dulce de leche y era un dulce de leche que se deslizaba como una crema. No era ese dulce de leche pastelero que parece un enduido para revocar una pared, sino que era como súper cremoso, pero no caía. O sea, no caía. Entonces yo no me explicaba la física. Digo, ¿cómo puede ser que no caiga si es tan cremoso y brillante? Bueno, me dijeron, era una marca que se llamaba CREMAC. Con C. C-R-E-M-A-C. CREMAC. Mi vida la había escuchado nombrar. Pregunté y me dijeron que... ¿Cómo están con la cuarentena? Me están pidiendo otro postre afrodisíaco. Bueno, bueno, Delfi. ¿Cómo nos tienen encierro? Bueno, y bueno, eso nada, lo de los lácteos. Sigo con las preguntas. Es una marca local de allá. Que es una marca local, ¿no? Que aclaré, es una marca local de allá. Y a veces, ¿qué pasa? Los tambos no les interesa llegar a la gran ciudad. Entonces reparten en las ciudades y pueblos grandes que tienen cerca. Entonces uno va, come eso ahí. Olvídate de querer reproducirlo, replicarlo en la ciudad porque cambia todo. La producción quiere volver a avalcarse. Me soplan acá. Un beso enorme. La pasé bárbaro. Bien. Bueno, vamos a alguna... Acá tengo otra pregunta. Vamos a una pregunta saladita. Me pregunta Pablo Batistic en Facebook. Me quedó coliflor. Mandame idea para hacerlo. Bueno, entramos en la etapa, en la época de las crucíferas, que hay que comer porque tienen muchas propiedades anticancerígenas. Acá me dicen que Cremac llega a Pinamar. Buenísimo datazo. No sabía. En Tandil lo encontrás. Me dicen, yo nunca lo había escuchado. En Córdoba no lo he visto. Corríjanme si me están viendo de Córdoba. Entiendo que no, que debe llegar a lo que es la provincia de Buenos Aires. Y en Buenos Aires tampoco nunca lo vi. Pero lo queremos. Bueno. Me quedó coliflor. Mandame alguna idea para hacerlo. Les decía, entramos en la etapa de las crucíferas. Repollo blanco, repollo colorado, brócoli, repollo de Bruselas, kale. Son todos de la familia de las crucíferas. Hay que comer y hay que consumir. Lo que vas a hacer con él o la coliflor, se dice, chicos. La coliflor sería. La flor, la coliflor. Yo creo que se puede decir de las dos formas. Al horno me encanta. Le pegás una blanqueada. Cortás el tronco más grueso. Separás así como los arbolitos, las flores. Le pegás una blanqueada en agua hirviendo con sal. No lo cocinás del todo. Solamente una blanqueada. Y lo condimentás rico con aceite de oliva y hierbas. Lo pones en una placa. Le pones una buena salsa bechamel. Migas de pan viejo. Ajito picado. Aceite de oliva. Perejil picado. Queso parmesano. Y eso lo dorás en el horno. Y te queda un coliflor gratinado que te la volio dire. Bien, como decía mi abuela. Vamos a una pregunta de Instagram. Pregunta Romy. ¿Cómo le saco el ácido a las berenjenas? Alguna receta fácil. El amargo querrás decir, Romy. Eso lo que se hace es cortar la berenjena. Por ejemplo, para algunas milanesas de berenjena. Ya que estamos con las milanesas que subí hace poco. Lo que vas a hacer es lavar las berenjenas, cortarle el penacho, cortarla en láminas longitudinales o transversales, en ruedas como quieras, gruesas de un centímetro. Yo lo que hago es la lastimo con un cuchillo, le hago tajos así en cuatro, las pongo en un colador sobre un recipiente o directamente sobre la bacha. Y le pongo sal gruesa. ¿Qué es lo que se hace? No es que yo le pongo, es como se debe hacer. Pasa que últimamente no vino, no viene tan amarga la berenjena, pero hay que hacérselo. El otro día me pasó que hice, no la curé y me arrepentí. Así que ante la duda, siempre recetas con berenjena, háganlo. Vas a esperar que se escurra todo ese líquido. Con ese líquido se va a ir todo lo amargo. Vas a secarlas en un papel absorbente. Y lo que podés hacer es unas ricas milanesas de berenjena, tal cual se hacen las berenjenas de carne. Pero ahí podés jugar con las especias. Por ejemplo, una entrada que queda muy rico es mezclar un poco de huevos con leche, sal, pimienta y curry. El curry molido, ¿vieron? Se lo pones ahí y dejas las berenjenas ahí adentro. Y las dejas macerando un par de horas con el ajo, con el curry, con las hierbas. Las berenjenas ya curadas y secas ahí. Si quieren, después de secarlas, pueden pasarlas por harina, si quieren. Y después los dejan en la macerada de huevo, leche, ajo, curry y hierbas. Lo van a dejar más o menos cinco horitas. Y después lo vas a pasar por pan rallado o si conseguís panko, que es pan rallado tipo oriental, que es mucho más delicado porque son como escamitas de un pan oriental que se hace como con pan lactal. Lo vas a panar y lo vas a freír. Y ahí tenés unas riquísimas. No te enojes, pero se corta Instagram. Me encanta porque la gente te cuida. No es que me cuida, te cuida. ¿Se cortó o me están escuchando? No sé, está bien. Cuidado chicos, porque tal vez es su señal. Yo voy a prestar atención si veo varios mensajes. Si veo uno no, porque quiere decir que es su señal. O a veces la mía, como me pasó el otro día. Próxima pregunta. Pregunta Vicky, desde Mendoza. ¿Te sale a vos, Fede, ahí en Facebook la pregunta que puse en display? Un segundo después me aparece. Ah, una segunda después te aparece. Bueno. Y acá en Instagram me preguntan cuál es la receta favorita de mi libro. Tráelo al libro si querés. Así les muestro. Me pregunta Vicky Pedra Bobillo. Hola. Te escribo desde Mendoza, ciudad, porque los alfajorcitos de maicena se me achatan. Y si pongo el horno medio fuerte se queman abajo. Bueno Vicky, lo que tenés que hacer es ponerlos en el horno a 160 grados, que es un horno moderado abajo, en el centro del horno. Si tu horno quema abajo anda mal. Ahora, para salir del paso lo que vas a hacer es agarrar una fuente lo más grande posible que quepa en el horno. La vas a poner en el piso del horno, no en el nivel inferior. En el piso del horno con agua. Y eso va a evitar que los alfajores se te quemen en la superficie. Acá tenemos de todo, ¿viste? Tenemos la... Estamos con multi streaming. Estamos con la computadora para sus preguntas de Facebook. Estamos con los celulares para que nos vean en vivo. Y ahora estamos con este artefacto que es el iPad. Bueno, acá tienen el libro online. Y acá se pueden ver las recetas. Después les voy a mostrar cuál es mi receta preferida del libro. Qué lindo que se ve. Es como que sale para afuera por la luz y es espectacular. Se consigue en Amazon. Se consigue en Amazon. Bueno, así que si tu horno quema abajo, hace eso. Y si te aplastan es porque abrís el horno muy temprano. Tenés que ser un poco más paciente y no abrirlos. O porque de golpe no tiene la cantidad de polvo de hornear. Yo no sé qué receta estás haciendo. Si la mía u otra. Porque a veces pasa que me hacen responder preguntas de recetas que no me pertenecen. Entonces no tengo problema. Pero mándenme la receta si puedo verla. Porque a veces pasa que la receta está mal. Me doy cuenta de leerla. Me ha pasado varias veces de decirme falla esto. Cuando me mandan la receta digo, claro, es que eso no sale. No es que a vos falla. A vos te falla. Está mal. Bueno, acá preguntan cuál es la comida preferida del productor. Ravioles. Bueno. Vamos con la próxima pregunta. Seguimos. Milanesa con puré. Milanesa con puré pregunta. Pregunta a Agus. ¿Cuáles son tus platos de estación preferidos? Dulces y salados. Bueno, viste que cuando te preguntan cuál es tu comida preferida. Es como cuando te subís a un taxi. Le contás al tachero que sos cocinero. Cosa que genera empatía al toque. Porque si vos te subís a un taxi. Y le decís al tachero que sos abogado. El tachero no dice. Ah, en mis tiempos libres leo la constitución. No te dice eso. Ahora, vos le decís que sos cocinero. Si no te reconoció de la tele. O te dice. Algunos te reconocen de la tele. Pedro Lambertini, el que estuvo en Alemania. Otros Pedro algo. Por la voz. Te reconocen más que por la cara. Otros Pedro algo. Otros sos Pablo de utilísima. O sea, hay como distintos niveles de conocimiento. Y genera como un bonding inmediato el tema de la cocina. Porque obviamente él lo vincula con el pollo al horno que le hace la madre. Con la pasta frola que le hace la esposa. Etcétera. Y hay una pregunta que nunca tienen que hacerle un cocinero. Que se la hace todo el mundo a alguien que le dice que es cocinero. ¿Cuál es esa pregunta? Que yo te digo. Sos cocinero. Ah, qué bien. Y qué pregunta sigue obligadamente. ¿Cuál es tu especialidad? Es una pregunta que a los cocineros no se nos debe hacer. Porque en realidad, ¿qué se responde? ¿Cuál es tu especialidad? Fideos con tuco, arroz con pollo, comida asiática, comida oriental. Lo mío es medio difícil de explicar. Porque medio que me gusta la comida natural y orgánica. Pero también me gustan los clásicos. Y me gusta la pastelería. Y me gusta como la comida casera. Pero la alta cocina también me gusta. Entonces, es como difícil. ¿Y qué te gusta comer? Es parecido. ¿Por qué no les pasa que cuando comen algo que les parece un manjar y es exactamente lo que tenían ganas de comer, dicen, este es mi comida preferida? Claro, porque es exactamente lo que querías comer en ese momento. Yo hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, me hice unas pastas. Almorcé a las 4, obvio, de la tarde. Aunque 4 y media. Unos rigatoni salteados. ¿Cómo estamos con el tiempo? Quedan 15. ¿Quedan 15? Unos rigatoni salteados buenísimos. Yo no escatimo gastos con la pasta, chicos. Por ahí otras cosas, ¿viste? Pero las pastas, un paquete de pastas rinde 5 porciones. Así que nada, me compro la italiana, la que más me gusta. Porque además hasta llena más el punto al dente, queda mejor, es distinto el trigo. No son todas iguales las pastas secas. Y me hice unos rigatoni con unas calabazas salteadas, unos tomates secos, le puse unas castañas de cayu. Bueno, nada, un poco lo que tenía todo desperdigado en la heladera. Un poquito de parmesa. Y lo comí. Y era mi comida preferida. Esa fue mi comida favorita. Porque era lo que tenía ganas de comer en ese momento. Pero bueno, dulce. Me encanta, por ejemplo, la pasta frola bien hecha. La que la podés así como agarrar con los labios y se deshace. Que tiene mucho dulce. Que es húmeda. Me encanta. Y salado. Y me gusta mucho el pollo. Me gustan mucho las pastas. No me gusta, por ejemplo, la carne con queso. Esa cosa muy instagramer de la comida indulgente, como le dicen, que a mí realmente no me gusta. Hay cosas que veo que no te digo que rozan con la falta de respeto al alimento, pero más o menos. Cuando empiezan a superponer cosas y queso de... A mí el exceso así no es que... No me tienta directamente. La carne con el queso, por ejemplo. El matambre a la pizza, por ejemplo, no es un plato que... La muzarela cayendo de la carne. Me gusta el queso con el pan, la verdura y el vino. La carne sola. Pero hay combinaciones que no me gustan. Y otras que sí. Por ejemplo, me encanta la carne con pasta. La milanesa con fideos. ¡Qué rica la milanesa con fideos! Cuando tenés hambre, que es bien como... ¿Viste patada al pecho? ¿Me estoy golpeando o no? Me encanta así con aceite, manteca, ajo, queso y una milanesa frita con un gajo de limón. ¡Qué manjar! Se trabó Instagram. Volviendo a conectarme. ¿Me escuchan? Bien. Sigo. Y retomo. Retomo Facebook. ¿Qué nos quedan? ¿Para dos preguntas más o menos? Lo que puedan hacer... Acordate, si se me corta Instagram, no me lo dejan compartir. Ya nos pasó una vez. Así que si faltan 15, decime te quedan 10. Así. No, comenzamos un poquito después. Son 19.40. Todavía no podemos poner el timer. Lo tenemos ahí al timer. Lo compramos para eso. Mirá cómo te regalo mi mejor sonrisa. Esta es la mejor. Bueno. Dice. Ah, me encanta esta pregunta. Marcela Simonetti pregunta. ¿Qué puedo hacer con radicheta amarga que no sea ensalada? ¿Puedo utilizarla como si fuera espinaca? Me encanta la radicheta. ¿Qué vegetal 90s? La radicheta. ¿Se acuerdan que en un momento era todo con radicheta, radicheta? Hasta que llegó la rúcula y la desplazó. Todo era con rúcula. Pero la radicheta y la chicoria, que no son la misma verdura. Aclaro esto porque hay quienes creen que la radicheta y la chicoria es lo mismo. Hay distintos tipos de radicheta y distintos tipos de chicoria. Se usa mucho en la cocina piemontesa, en el norte de Italia. A mí con ensalada, la radicheta, que me pediste que no te diga ensaladas, pero igual te la digo. Me encanta la radicheta con aceite de oliva, jugo de limón y láminas de ajo crudo. Bien piemontés. Un manjar. Me encanta esa combinación. Y si no, con radicheta podrías hacer... Yo he hecho hasta relleno de pasta con radicheta, pero tiene que ser una radicheta más rústica. La que es livianita, a mí como más me gusta, sin lugar a dudas, es en ensalada. Sí, sin duda. Si conseguís la que es más dura, la podés usar como relleno de pasta. Vamos con una más por acá. Y seguimos. Me encanta la agilidad con la que estamos laburando hoy. Acá pregunta Claudia. ¿Tenés receta de pizza y fainá? Sí, las dos están en mi libro. Receta de fainá y receta de pizza. Les cuento a los que nos están mirando del resto de Latinoamérica, que es la fainá. Es un plato muy típico rioplatense que se come en Uruguay y en Buenos Aires. Es más cocina porteña que cocina argentina, propiamente dicha, que consiste como en una tortilla de harina de garbanzos que se usa tradicionalmente para acompañar la pizza. Eso es la fainá. Vamos con otra pregunta. Me encanta esta. Pregunta natural. Magda Santos Nutrición. Mijo y amaranto. Recetas. Me encanta el mijo, me encanta el amaranto. Tienen propiedades muy distintas porque el mijo es un cereal, el amaranto no es un cereal, es un pseudo cereal. Es decir, tiene toda la cadena de proteínas y aminoácidos y el mijo tiene todos los almidones. Entonces, juntos, son súper nutritivos. Puedes hacer hamburguesas con mijo y amaranto. Porque además el mijo glutina y el amaranto se cocina como el arroz y el amaranto se cocina una parte de amaranto por una parte y media de agua. Cuidado con el amaranto porque tiene una sustancia musilaginosa que si no hace que se te quede todo pegado. Pero bueno, si vas a hacer hamburguesas eso hasta te sirve. Yo peleaba con el amaranto porque hacía ensaladas y lo quería desgranado. Entonces era más difícil de lograr. ¿Cómo estamos? Bueno, vamos a arrancar después de a poco con las recetas media estación. Vamos a empezar con los pasteles. Como por ejemplo el pastel de pollo con hojaldre arriba. Pollo, porro y hongo. Qué rico. Poliflor de brócoli. Qué manjar. ¿Qué van a cenar esta noche? ¿Te gusta la fondue? Me pregunta May. Me encanta la fondue. Me encanta la fondue. ¿Cuánto hace que no como fondue? Acá en Buenos Aires hay como tres lugares. Había uno llamada La Pava Dorada en Urquiza. Otro Charlie Fondue en San Isidro. Me encanta la fondue. Especialidad suiza. Mayta, para vos que estás ahí en Suiza, en la cuna de la fondue. Es un plato que se hace a base de distintos tipos de quesos. El principal es elemental. Se usa, que es como el queso emblemático, se usa, que es el que tiene los agujeros en realidad. Uno cree que el gruyere es el de los agujeros y no, el de los agujeros es elemental. Se frota el caquelón con ajo y se le pone vino blanco, se derriten ahí el queso y se termina con Kirsch. Que es un agua ardiente, un Obstbrand, que es un agua ardiente de cerezas del sur de Alemania, más precisamente de la selva negra. Bueno. Extraño el domingo de relax que hicimos anteayer. Bueno, vamos a seguir. Son muchísimas las preguntas. Vayan dejándolas. De a poco nos vamos a ir despidiendo. Tendremos que hacer como una sesión de relajo a la hora de ir terminando. Vamos a hacer una más por Facebook. Acá el productor me hace así. El productor me tiene, pero con un látigo. Me tiene cortito, como debe ser, por otra parte. Traten de que las preguntas sean concisas, porque si preguntan cómo hacer el hojaldre, tengo que hacer un vivo solamente para explicar cómo se hace el hojaldre. Si pueden ser, tipo, medialunas para celíacos. Medialunas, chicos, es súper largo. Yo la he dado a la receta, pero estoy pensando en hacer un video, pero es bastante largo. Lo voy a hacer igualmente. Hoy no te pusiste el gorrito, dicen. No, hoy no me puse el gorrito. Bueno, amigos, recuerden entonces, el libro al natural en Argentina y Uruguay, en todas las librerías del país, en cualquier parte del mundo, el digital por Amazon. Recuerden entrar en receteate.com. www.receteate.com con C. Ahí van a encontrar todos mis cursos online. Ideal para hacer en cuarentena. Pan, un curso de tres horas y media. Espectacular. Tartas dulces, tartas saladas. Entren ahí. Vamos a estar grabando próximos cursos. Los espero en Facebook, en Instagram y Twitter, arroba Pedro Lambertini. ¿Cómo? En YouTube. Y en YouTube. Que me cuesta darle bolilla a YouTube, pero estamos subiendo todo el material también. Pasa que me copé con el IGTV y estoy grabando los videos en vertical y a YouTube le gusta que sean horizontal. Y no va a suceder que los voy a grabar dos veces en distintos formatos porque no se ponen de acuerdo en las dos plataformas. En todo caso, lo que tendría que hacer es apaisarla y rebanarla para subir a IGTV, pero se resiente la calidad. Bueno, muchísimas son las preguntas. Les agradezco un montón nuevamente por hacernos compañía mutuamente. Ustedes también me acompañan a mí. Te mando a todo el mundo, Fede, un beso grande. Una mención especial al productor. Y bueno, esto se está haciendo costumbre, se está haciendo diario. Esperemos que se pueda mantener. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo vivo. ¡Chau!